Y bienvenidos una vez más a mi canal. Vamos a meter ahí una explicación de cómo manejo yo la estrategia de Oranguru y de Snorlax. Primero vamos a analizar a cada uno de los Pokémon y vemos un combate. De acuerdo, vamos a empezar con Oranguru. En Oranguru lo tengo con el objeto Vaya Sidra. Esto para poder restaurar algunos de sus puntos de vida. En cuanto a ataque, lo tengo distribuido en puntos de vida y en la defensa para que pueda aguantar cualquier golpe que tenga, que venga. Su habilidad es foco interno. No se amedrenta ante los ataques del rival. Los movimientos que tengo es juego sucio, mandato, protección y espacio raro. Aquí lo que más yo utilizo es espacio raro y mandato. Rara vez utilizo la protección, pero va dependiendo del momento en que se esté dando la batalla. La naturaleza la tengo en grosera. Y bueno, en este Pokémon viene de Alola, ¿verdad? Ahora, de Snorlax. Snorlax lo tengo con la Vaya Pavaya. Esto con la finalidad de también subir sus puntos de vida al momento del combate. Ahora, la habilidad Cebo es la que estoy usando con este Pokémon, ya que puede recibir, reduce la mitad del daño de aquellos ataques que vengan de tipo Fuego o Hielo. Y me pasó en cuanto a los Ibis o Ibis. Más bien, está distribuido entre puntos de vida y el ataque físico. Los movimientos que tengo es reciclaje, maldición, triturar y el golpe cuerpo. Aquí la que yo estoy utilizando frecuentemente es entre maldición, después golpe cuerpo para poder paralizarlo o triturar en caso de que tengamos ahí un Pokémon con desventaja del lado contrario. ¿No? Con ventaja más bien del lado contrario. Y la naturaleza la vamos a poner firme para que pueda tener ahí la ventaja en cuanto al ataque especial. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver si podemos enfrentarnos a un combate. Vamos a buscar algún combate por internet. Listo. Combate, combate doble. Recuerda que si te gusta este tipo de contenido me ayuda muchísimo con tu suscripción al canal, tu like me ayuda también muchísimo para el video y tráete más de este tipo de contenido. Ok, no se empareja con Ada. Vamos a ver si podemos ganar. Yo no hago esta grabación para poder aprender de mis errores y empezar a poner bien un equipo competitivo con los Pokémon que me gusta y que se pueda dar esa destreza y variantes en cuanto a enfrentamientos. En mi equipo, al que más utilizo como primera barrera o como primera fase es tanto Snorlax como Oranguru. Y ya los demás voy dependiendo de cómo se vaya comportando el enfrentamiento, ¿verdad? Nos toca contra Adam. Vamos a ver qué tal nos va. Recuerda que si te gusta este tipo de contenido me ayuda muchísimo con tu suscripción al canal que ya somos mil suscriptores. Creo que los dos son de tipo fantasma. Ok, mira, tenemos triturar. Entonces en este caso vamos a utilizar Maldición. Y en nuestro caso vamos a utilizar Espacio Raro. Con eso vamos a tener ventaja con Snorlax ya que aumenta su ataque y disminuye su velocidad. Y en cuanto a Oranguru nos va a hacer que nuestros equipos, o nuestro equipo más bien, todo el campo va a estar con prioridad aquellos Pokémon que sean lentos. Ahí ha utilizado Hidroesfuerzo. Ok, ha usado Amnesia. La defensa especial. Ahora utilizamos Maldición. No sé por qué el audio se escucha así, pero hay que corregir eso. Ok. Utilizamos Espacio Raro. Creo que vamos bien. Vamos a utilizar Triturar para ver qué tal nos va. Y de este lado Juego Sucio para podernos quitar a ese Palosant. Vamos, vamos, vamos. Ahí está eligiendo. Lo más seguro es que cuando esté así vaya a cambiar de Pokémon. Ok, no cambio de Pokémon. Y vean cuánto daño hace. Y baja su defensa física. Ahí tenemos Juego Sucio. Y adiós. Palosant se ha ido del combate. Bostezo. Bostezo. Nos va a provocar el bostezo. Pero ahí tenemos algo especial. Se supone que podemos cambiar de Pokémon aquí y tenemos prioridad con nuestro Snorlax todavía. Podemos utilizar otra vez Maldición y Mandato en caso de que se despierte nuestro Oranguru. Necesitamos subir más nuestro ataque físico. Mandato. Y eso hace que hagamos el último movimiento ejecutado. Y vamos a ver. Otra vez vamos a utilizar Maldición. Ya son tres veces que nos subimos nuestro ataque físico. Esto va a ser. No van a poder pararlos. Aguas y ojito ahí. Pujas en caso de que tenga que cambiar de Pokémon. Ahí se nos duerme Oranguru. Pero ahora sí. Vamos a atacar a ese Urshifu. Vamos a utilizar Espacio raro en caso de que lleguemos a despertarnos cuando termine de ejecutarse el campo. Ok. Vamos a ver qué tanto baja. Es que vean eso. Vean eso como bajó de ataque. Y nuestro Snorlax aguanta el golpe. Y ahorita con la valla deberíamos subir nuestros puntos de vida. Vean qué tanto va a subir nuestros puntos de vida. Y tenemos que hacer reciclaje para la próxima. Ahora lo que podremos hacer en vez del reciclaje, el próximo turno es Bostezo. Entonces vamos a tener que atacar con un golpe. Vamos a ver si podemos utilizar protección en esta vez. Oranguru se durmió. Golpe cuerpo y adiós a esa Mega. Nos despedimos de esa Mega. Vean el tanque que puede ser Snorlax. Ahorita ya está dormido y ya no podemos generar lo que es el Counter. El estar atacando y atacando y atacando. Vamos a ver a quién decide poner. Que dice tipo planta. Va a estar interesante el movimiento. A ver si podemos despertar y poner reciclaje. Y en este lado, espacio raro. Púas. Desarme. ¡Uh! Súper eficaz. Y ahí se nos está durmiendo los dos Pokés. Espacio raro. Ahora. Hay recuperando sus puntos de vida. Es por el campo. Por el campo nos está recuperando puntos de vida. Ahora a ver. Vamos a volver a utilizar reciclaje. Y en este caso vamos a utilizar protección. Ha enviado a Doos Clubs. En Shiny. Utilizamos protección en caso de que nos ataquen. Ahí aguantamos todavía. Espero que ya se despierte. No se ha querido despertar nuestro Snorlax. Y Oranguru sigue recuperando sus puntos de vida. No se si cambiar el Pokémon. O literalmente ya. Ya es este. Lo último que tenga que ejecutar. Snorlax. Vamos por Juego Sucio para poder atacar a ese Doos Clubs. Snorlax. Vean. Ya se despertó. Y vean cuánto hace de daño. Eso es lo que me gusta de la estrategia en cuanto a los dos Pokémon. Y va con Juego Sucio y vuelve a atacar. ¿Y qué hemos perdido? Pero aún nada. Posiblemente en el próximo turno ya perdamos estos dos Pokémon. Pero siento que es una ventaja bastante. Vean. Aguantó todavía el golpe. Estamos recuperando puntos de vida y podemos utilizar reciclaje todavía. Y como tenemos la prioridad del campo puede estar atacando primero Snorlax. Después iría Oranguru. Y vean señores. Se desconectó. ¿Vale? Espero que les pueda ser de ayuda esto. Espero verlos en un próximo video. Y cuéntame a ver qué otra estrategia podemos hacer aquí. Nos vemos la próxima.